El proceso de presentación que ha sido largo que estaba previsto para hacerse 12 meses Tenemos hoy 1.200 buses operativos operamos 76 rutas más 16 rutas de soporte estamos movilizando en promedio 740.000 usuarios cada día tenemos contratados 3.900 empleados construidos 5 de los 7 patios que tenemos previstos hemos realizado una inversión cercana a los 300 por encima de los 300 millones de dólares en este proyecto hemos impartido hemos hecho un trabajo muy grande de capacitación de personas cerca de 1.700.000 horas hombres de capacitación Yo quisiera preguntarle acá a la empresa y que diga si es cierto o no aquí que personalmente yo les he dicho que nosotros tenemos el interés de ayudar por la experiencia del año que nosotros tenemos y que así no se funcionaba el transporte que eso era el estilo chileno y el estilo colombiano que el estilo de Panamá era otro y nunca me hicieron caso He escuchado en reiteradas ocasiones a la empresa a mi bus manifestar en los diferentes medios de comunicación que ellos se rigen por todo lo que dice la ATT nosotros queremos saber si fue que la ATT o quién fue que le dijo que a nosotros nos iban a regollar de esta manera quitándonos nosotros los buses de la ruta de Sastana eso es un crimen y una crueldad tenemos que andar caminando todos los días si en Panamá no es que llueve acá en el Sastana Los buses son buenos los buses son buenos todos queremos que sea más moderno pero perdónenme las paradas debieron haber estado listas antes de que cambiaran el sistema de buses tenemos buses que hemos pasado años antes de que puedan podamos tener el nuevo sistema de transporte y el día de hoy que todavía se vea como si solamente hubiésemos cambiado de catarón y el día de hoy se sabe el día de hoy el día de hoy un mes y el día de hoy se hace No, no, no. 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 No, no, no.